Módulo 2. Derecho de autor en Argentina. Obras musicales. Sadaik. Clase teórica 1. Obras. ¿Qué es una obra para Sadaik? Es una obra musical. La letra sola, la poesía, no es una obra musical. ¿La música sola? Sí, puede ser una canción instrumental, pero es importante que sepamos que en Sadaik se registran obras musicales. Entonces, si bien podemos hacer un trámite de resguardo en DnDA con la letra sola, no podemos ingresar, no existe obra como tal en Sadaik hasta tanto no sea música. Si no tiene música, si es solo letra, es una poesía y corresponde al ámbito literario, no al ámbito musical que es de lo que se ocupa Sadaik. Entonces, teniendo una canción donde solamente hay música, una canción instrumental, será 100% de su compositor o compositores. En cambio, si tenemos letra, Sadaik va a considerar a la obra musical en partes iguales como letra y música. Esto es, que la canción es 50% del autor. Ellos le llaman autor al que escribe la letra y compositor al que hace la música. Entonces, una obra musical para Sadaik es letra y música en partes iguales. 50% del que hizo la letra, 50% del que hizo la música, como en este tango que les traje acá, maravilloso, donde el 50% le corresponde al compositor, a Troilo, y el otro 50% al poeta Homero Manzi. Por ahora, ya vamos a ver que están las editoriales con un porcentaje, pero eso es asunto de otra clase. En principio, nos quedamos con esto. Vamos a empezar a hablar de fórmulas. Estas son fórmulas compositivas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos a Ana, que hizo la música, pero la letra la hizo en colaboración con Pedro? Bueno, si la canción, la obra musical, es un todo en el cual se dividen partes iguales la música y la letra, Ana va a tener la mitad de la canción, porque toda la música es de ella, y la mitad de la mitad, también, porque hizo parte de la letra. Entonces, los porcentajes automáticos que va a asignar Sadaik son 75% para Ana, 25% para Pedro. Si por alguna razón Ana quisiera asignarle a Pedro más porcentaje en la parte de la letra, o sea, colocar porcentajes arbitrarios, no los automáticos, tendrían que hacerlo mediante una carta dirigida Sadaik en la que firmen todos los involucrados. Pero si no, se van a asignar de esta manera. Bueno, y acá la compliqué un poquito más, justamente porque quiero que practiquemos mentalmente esto de los porcentajes, que a veces resulta un poco complicado, pero no, no es tan así, es pura matemática. En este caso, yo supuse que la música la compusieron cuatro personas, Ana, Pedro, Luisa y Juan, y que la letra la hicieron Ana y Manuel. Entonces, considerando el 50% de la música, ese 50% dividido cuatro partes es el 12,5% de la totalidad de la obra, y de la otra parte del 50. Si lo divido en dos partes, tengo 25% para Ana y 25% para Manuel. Entonces, lo que queda por hacer ahora es ver si alguna figurita está repetida de ambos lados. Por ejemplo, Ana. Ana tiene un 12,5% porque hizo parte de la música, pero también tiene el 25% de la obra porque hizo parte de la letra. O sea que, en total, Ana tiene 37,5% de esta obra musical. Luego, Manuel tiene el 25% y el resto, Pedro, Luisa y Juan, solo el 12,5%. Matemática. Ni más ni menos. ¿Se acuerdan que hace un ratito dijimos que Ana había hecho la letra junto a Pedro, pero que ella había hecho toda la música? Entonces, de la torta, ella tenía un 75% y Pedro un 25%. También podría haber sido que lo que haya compartido Ana sea la música, haya hecho la música con Pedro y la letra toda ella sola. Sería el caso de la fórmula B. Lo que quiero mostrar es que, más allá de los porcentajes, tanto en el caso A como en el caso B, los porcentajes se mantienen. Ana tiene el 75% y Pedro el 25%. ¿Pero las fórmulas compositivas son iguales? No, no son iguales. Y esto es importante a la hora de agrupar para hacer obra integral, que es lo próximo que vamos a ver. Fórmula A, música de Ana, letra de Ana y Pedro, fórmula B, música de Ana y Pedro, letra de Ana. Porcentajes iguales, fórmulas distintas. Y para esto nos sirve saber qué es una fórmula compositiva, para saber si podemos agrupar las obras dentro de lo que llamamos obra integral. ¿Qué es una obra integral? Ni más ni menos que un conjunto, un grupo de obras que comparten la misma fórmula compositiva. Entonces, cuando hagamos el trámite de resguardo en DNDA, obra inédita para poder ingresar obra en Sadaid, esto lo vamos a ver más adelante, es importante que entendamos el concepto de fórmula compositiva para saber si tenemos una obra integral o no, o tenemos simplemente obras separadas que iremos registrando por separada. Entonces, obra integral es un grupo de 2 a 15, no más de 15, obras con igual fórmula compositiva. Esta parte es muy interesante porque es algo que se sabe muy poco y es esta denominación que le da Sadaik a las obras. ¿Cómo pueden ser las obras musicales en Sadaik? Pueden ser inéditas o editadas. Y también pueden ser grabadas o no grabadas. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Vamos a entenderlo. Sadaik llama obras inéditas a todas las obras que no tienen editorial. Ya vamos a ver en las clases que siguen qué son las editoriales, pero en principio quédate con esto. Si no tenés un contrato editorial, tus obras son inéditas. Por más que estén en Spotify, que estén en 80.000 discos publicados, comprados, vendidos, no importa. Las obras siguen siendo inéditas según esta denominación de Sadaik que tiene que ver simplemente con tener o no editorial. Es una cosa un poco antigua, pero se sigue llamando de esta manera. Ahora, distinto es que la obra esté grabada o no grabada para Sadaik. Una obra inédita puede ser grabada o no grabada y una obra editada, o sea que tiene editorial, también puede ser grabada o no grabada. Cuando nuestras obras son grabadas por sellos reconocidos por Sadaik, esto es no cualquier sello. Las grandes compañías que ya te imaginas y algunas otras más que también cumplen un montón de requisitos para hacer sellos reconocidos por Sadaik. Claramente no somos nosotros cuando vamos como autogestivos a hacer la declaración jurada fonomecánica, que lo vamos a ver más adelante y somos nuestro propio sello, pero no, no somos sellos reconocidos por Sadaik. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no porque paguemos la declaración jurada fonomecánica para fabricar discos, Sadaik va a entender que esas obras son grabadas. Hay que demostrárselo. Esto tiene que ver con un supuesto de que como pagamos, no como las compañías, sino como autogestivos, cuando fabricamos discos, no cuando vendemos, ya lo vamos a ver bien en las clases que siguen. Yo podría fabricar los discos, dejarlos en cajas acá dentro de casa, abajo de la cama y nunca estén al público, nunca estén a disposición. Entonces, para demostrar que no solo fabriqué los discos, sino que también están a la venta, lo que puedo hacer si son discos físicos es dirigirme a la parte de fonomecánicos, a las personas que responden el mail del área de fonomecánicos, diciendo que tenemos el disco a la venta en una disquería, adjuntando una factura de compra de un disco de cualquier disquería del país, más la factura de fabricación o de replicación, porque tienen que ser discos replicados, y con estos dos datos ya las obras de nuestros discos físicos van a pasar a la condición de grabadas. Ahora, en el mundo digital, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo demostramos? Bueno, acá estamos un poco complicados porque no tenemos esa forma fácil de demostrar. Tenemos que esperar a que se demuestre solo, a que obtenga una cierta recaudación en concepto de internet, llamémosle Spotify, esta recaudación es 345 pesos acumulados desde la declaración de agosto de 2019 en adelante. Si alguna de tus obras viene obteniendo derechos por reproducciones en Spotify y demás plataformas, y va sumando un peso, dos pesos, tres, y llegas a 345 pesos de haber cobrado en ese rubro, automáticamente tus obras pasan a condición de grabada. O sea, es algo que no podés manejar, yo te diría que te olvides y nada más que lo sepas. Que hay obras que se consideran grabadas y otras que no. ¿Y en qué va esto? Lo vamos a ver más adelante. En principio, solo quédate con esta idea que es muy importante de comprender. Vamos a seguir hablando de estas cosas y mucho más en las clases que siguen. No te pierdas el curso. Buen mate, a estudiar y a trabajar conmigo. Poné la pava.